Hola que tal gentecilla, estamos aquí en el gameplay número 27 y en el capítulo 11 llamado Reunión Como recordaréis este no es el punto donde lo dejé la última vez Pero es que he tenido un problema, grabé el gameplay pero no me recogió ni el sonido que yo hacía ni el sonido del juego Así que no tenía solución a eso He intentado volver atrás pero la partida que tenía grabada Si le doy a cargar la partida pierdo los datos de la nueva O sea, que es un coñazo, he optado por ese trozo, no lo vais a poder ver Pero vamos, el trozo es nada, matar a los tíos esos que estaban Estaba yo en la barandilla con los tíos esos, bueno la barandilla en la mierda esa Que se movía, le disparaba, pasaba eso y luego un poquillo de agua y poco más, ¿no? Vamos a ver dónde estoy ahora, que es que no me acuerdo muy bien Ah vale, y ahora este trozo Como veis si disparo me voy al carajo porque esto explota todo Aquí lo que tengo que ir es en sigilo Porque hay cabrones Como veréis Vamos a coger esto, que esto sigue pulsar Pues eso, que me ha jodido un poco bastante porque me gusta detenerlo todo grabadito Pero no ha podido ser señores, lo siento mucho Y eso que he intentado hacer el episodio entero Mira, ahí está El grande Parece que no me ve Uy, aquí hay una escalera, estoy ciego, ni la había visto Corre Vale Mírala, ahí está Porque no se ve una mierda con tanto Esto no lo puedo abrir Ok 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 Mierda, ya está ahí el tío, ¿qué? ¡Hostia! ¡Mierda! Aquí hay algo. ¡Escóndate! ¡Dios! ¡Ciro, mamones! ¡Ciro al tío, guillo! ¡No se va! ¡Venga, hombre! ¡Hala! Toda la mierda. Y no puedo disparar ni ahí adentro. Aquí hay cerilla. Hay una llave por aquí. ¡Venga! ¡Mierda! ¡Tranquilito! Por ahí he visto uno. Que se vayan para allá. ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Eba, tío! ¡Es imposible! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡A ver si se van, tío! ¡Hijos de puta! ¡Es que fue un mamón, eh! ¡A ver si algo está ahí! ¡Mierda! ¡Uf! 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 ¡Joder! ¡No! ¡Dios! ¡No, tío! ¡Venga, hombre! ¡Ya está! ¡Ya se cortó el gas! ¡Cabrones! ¡Vaya adentro era, ¿no? ¡Hala! ¡A coger mierda, cabrones! ¡Uf! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Ya está la tarjetita! Me han dado hasta balas de esto Pero voy con esto que me siento más seguro Espero que ahora No haya ninguna sorprecita por aquí ¡Venga! ¡Uf! ¡Venga! ¡Corre! Con puto gas, tío ¡Ahí está el otro, tío! ¡Joseph! ¡Joseph! No mira abajo Tenía que haber mirado abajo antes de abajo, pero bueno Parece que no hay nada De lo que deba preocuparme Punto de control Bien Esto es para grabar Un mirante por aquí No hay nada Sí que hay cosas Vamos a ver Por aquí no hay nada ¿Más? ¿No? ¿No? ¿Aquí entré? Sí Por ahí sale No hay nada Vamos a grabar Diario de Sebastián Castellano Agosto de 2012 Joseph y yo Tenemos que formar a una novata Como si no tuviera suficientes cosas Con las que ocuparme A nivel personal y profesional Genial Nos toca ser de niñera Kidman es joven Y está muy verde Pero tiene ese aire de suficiencia Tan habitual A los novatos de hoy en día Cada vez que he decidido Ignorar un poco las reglas La sorprendo Mirándome de esos layos No comprende que a veces Esas cosas son necesarias Para resolver un caso Con respecto a Su personalidad Es una persona Antipática y distante Su trabajo consiste En observar y ayudar Pero a veces parece Una científica Que analiza Muestras en un plato Petri Parece que se limita A observarnos Sin intentar aprender Hay algo en ella Que me enerva Pero no sabría decir Que Joseph como siempre Dice que soy demasiado susceptible Empiezo a pensar Que está enamorado De ella Yo solo sé Que debo mantener La boca cerrada Cuando ella está cerca Aquí está el espejo Para ir a grabar Por cierto También se me olvide decir Que en el episodio este Que no está grabado Zufro casi una transformación Y Trato de atacarle A esta Ya no me acuerdo Es nombre A la que acabo de leer Debaixo Kidman Un periódico Detectivo desaparecido Desaparecido El detective Del caso Del caso Del asesino En serie Se desconoce El padre De la identidad De la gente El caso Del asesino En serie En una zona rural Se enfría La policía Niega Que el máximo Responsable De la investigación Haya desaparecido Aquí vengan No Nada aquí Hostia la tía está ahí ¿Qué hace ahí? Primero voy a ir Aquí Luego Ya está con el problema A ver si tengo llave No sé si tenía llave Vamos a ver Aquí era lo del mapa A ver el mapa Claro Está más hecho Pero no lo voy a Completar Mira aquí tengo Para coger Aquí tengo Para abrir Uno más Bien Cógelo Hijo Vale Siete mil Me ha dado Vale por aquí Vamos a aumentarnos Trece mil Quinientos cincuenta Ojo No tengo Nada de esto Daño Guerbo Guerbo No sé si Aumentar Esto no Joder Hay cosas que valen Baratísimas Tío De las armas A ver Más munición De magnum No De escopeta Por lo menos Todas dos Tío Esto Algo que valga Cuatro mil Ya está Me queda con cincuenta Pues nada Voy a grabar Y aquí voy a dejar Este gameplay Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Like, favoritos Compartéis Comentáis Suscribidos Al canal Si no estáis Suscritos Hasta la próxima Adiós